8 razones por las que Hollywood ya no contrata a Tom Felton 1. Hollywood le robó su niñez Luego de terminar la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Tom dijo que se sentía aliviado de ser libre otra vez. Felton dijo que odiaba la fama porque le había arrebatado su niñez y aunque era genial que todo el mundo lo reconozca y tener dinero, no servía de nada si al final del día nadie te conocía realmente. 2. Tom quiere ser rapero Tom decidió alejarse de Hollywood para probar suerte en la industria de la música. Tom confesó que en su intención es abrirse paso en la escena rapera del Reino Unido, pero a pesar de sus intentos virales en YouTube, su música no ha tenido resultados notables. 3. Odia interpretar el papel del malo Tom Felton confesó que en la vida real no se parece en nada a Draco Malfoy, que está harto de que la asocien con ese tipo de personajes. Lastimosamente, Felton consiguió un papel en la película El origen del planeta de los simios, de un cuidador malvado y que torturaba a los simios de un zoológico. 4. En Hollywood la gente lo trata mal Felton dijo que no estaba acostumbrado a hacer casting porque desde los 11 años lo recontrataban para las películas de Harry Potter. Sin embargo, cuando decidió audicionar para otras películas, quedó aterrado con los casting de Hollywood, ya que lo rechazaban como 20 veces ni siquiera lo dejaban terminar sus líneas, cuando le decían gracias, lo que significaba lárgate. 5. Sus películas han sido un fracaso Si bien Tom ha tenido pequeñas apariciones en películas exitosas, las películas donde él ha sido el protagonista han sido un fracaso comercial. Tal fue el caso de La Aparición, que no llegó a recaudar lo invertido en la producción. 6. Quiere interpretar a James Bond Tom Felton confesó que la única razón por la cual quiso ser actor era para interpretar a la agente 007, James Bond. Si bien este papel no tiene nada de malo, demuestra que Tom tiene altas expectativas. 7. Tom odia el glamour de Hollywood Para triunfar en Hollywood es requisito trabajar tu imagen, algo que Tom se niega a hacer debido a su humildad. Felton confesó que solo tiene un par de zapatos y odia la vida de limusinas. 8. El público lo odia Tom confesó que hay mucha gente que se toma muy en serio su papel de malo y creen que él es así en la vida real. Un fanático le dijo que dejara de hacer tanto bullying a la gente, como si su personaje de Draco fuera real. Estas han sido las 8 razones por las cuales Hollywood ya no contrata a Tom Felton. Esperamos que te haya gustado el video, y si sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.